Con la derrota obtenido el pasado fin de semana, las chivas del Guadalajara podrían cerrar el torneo en el último sitio de la tabla del descenso, pues una derrota ante el Morelia, combinada con triunfos de los camoteros y los leones negros, los tapatíos se colocarán en el sótano de la clasificación. Por ello, el próximo viernes el cuadro de la Perla Tapatía buscará a toda costa vencer al conjunto del Morelia para no ir a la liga de ascenso. Cabe señalar que el equipo comandado por José Manuel El Chepo de la Torre acumula cuatro certámenes consecutivos sin clasificar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Asimismo, el cuadro del rebaño sagrado entre la Liga MX y la Copa MX suman 10 partidos sin conocer la victoria y este fin de semana cerrarán uno de los peores semestres de su existencia. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes